Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vivian Cossia, soy escultora y bienvenidos a otro episodio de Retro Escultura. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de unos personajes que me fascinan, los miraba de chica en este programa llamado Animaniacs y aparecían estos ratones tan bonitos que son Pinky y Cerebro. Hoy vamos a profundizar un poquito más de la historia de estos hermosos personajes, quién fueron sus creadores, cómo surgieron y mucho más. Pinky y Cerebro aparecieron por primera vez como un segmento recurrente en la serie Animaniacs, producida por Steven Spielberg y Warner Bros. Animation. El 13 de septiembre de 1993 se estrenó en la televisión el episodio Ganar en Grande, que se emitió en ABC, donde son los protagonistas. El 9 de septiembre de 1995, Pinky y Cerebro estrenó su propia serie de media hora. Son dos ratones de laboratorio, alterados genéticamente que viven en los laboratorios de ACME. En cada episodio, Cerebro ideó un plan para tratar de conquistar el mundo junto a Pinky. Cerebro es un ratón de gran inteligencia y deseos de conquista mundial. Su cola de forma de zigzag le sirve para abrir la jaula donde vive. Tiene una cabeza de gran tamaño debido a su cerebro. Su voz en inglés, realizada por Maurice Lemarchais, está basada en Orson Welles. El doblaje en español estuvo a cargo del venezolano Orlando Noguera. Su creación más exitosa es un traje robot de estilo Mecca, que opera desde un puesto de mando que usa su propia cabeza como cabeza del mismo. Debido a su tamaño, Cerebro tiene un complejo de Napoleón, lo cual impide el éxito de sus planes. Otras cosas que impiden que Cerebro conquiste el mundo son los errores de Pinky, la poca inteligencia de los humanos o simplemente mala suerte. Pinky es otro ratón alterado genéticamente, aunque menos inteligente que Cerebro. Aunque la mayoría de las veces es insultado por Cerebro, disfruta pasar tiempo con él. Suele decir palabras sin significado alguno, como un tic nervioso, NARF, POIT, SORF, EGERT, etc. Y en ocasiones estas palabras ayudan o complican los planes de Cerebro. En todos los episodios, Pinky hace una pregunta que todos recordamos. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Otros personajes que aparecen en la serie son Snowball, que apareció por primera vez en el episodio 9, el rival de Cerebro. Larry, agregado por exigencia de los ejecutivos de Warner Bros. Y Romy, un ratón producido en base a clonación por Cerebro. El resultado fue un híbrido de Pinky Cerebro. Pinky Cerebro fueron inspirados por las personalidades peculiares de dos productores colegas de Tom Ruger en Tiny Toons Adventures, quienes eran Eddie Fisgerald y Tom Minton. Respectivamente, Ruger se preguntó qué pasaría si Minton y Fisgerald trataran de apoderarse del mundo. De Fisgerald, quien también ha trabajado en Power Ration y Ren Stimpy. Se dice que solía constantemente decir NARF y EGAT en la oficina de producción de Tiny Toons. La conexión de Fisgerald-Minton a Pinky Cerebro se muestra en el episodio Pinky Cerebro, la reunión especial. Dos personajes que se muestran como escritoros de Pinky Cerebro dentro de ese corto son caricaturas de Fisgerald y Minton. Mientras Ruger inicialmente basa Cerebro en Minton, la conexión con Orson Welles vino de la voz de Maurice Lemarchais, un gran fan del actor director, quien había suministrado la voz de Orson Welles en la película Ed Good de 1994. Lemarchais describe la voz de Cerebro como 65% Orson Welles, 35% Vincent Price. Rob Pausen ya había sido seleccionado para ser la voz de Pinky, puesto que ya daba la voz a Jaco Warners en Animaniacs. Pausen, inspirándose en comedias británicas como Monty Python, Flanning Circus, The Gone Show y Peter Seller, dio a Pinky un toque chiflado con un acento británico para el personaje. Al igual que con los Animaniacs, Steven Spielberg fue el productor ejecutivo durante la serie. Alrededor de 1997 vino la presión sobre los guionistas de la serie a retroceder en la idea de la dominación del mundo y tener que incluir más personajes de la serie. El episodio Pinky, Cerebro y Larry fue una respuesta a esta presión, tratando de mostrar que el espectáculo estaba bien como estaba y que Pinky y Cerebro trabajaban juntos como una comedia dúo y cualquier personaje adicional estaría fuera de lugar y sería innecesario para la trama. En este punto, Peter Hustin es un escritor clave de la serie, decidió dejar el programa por enojo y como modo de protesta, en su último guión, siendo el episodio 45 de la temporada 3, Nunca volverás a comer comida para ratas en esta ciudad, abordando directamente el tema de las redes que tratan de rediseñar programas que ya funcionan. Con el aumento de la presión de la cadena Warner Bros., la serie fue reestructurada el 19 de septiembre de 1998, como Pinky, El Mira y Cerebro, en el que Pinky y Cerebro eran propiedad de Tiny Toons Adventures. Con la presencia de El Mira, el cambio inusual en el formato se observó incluso sarcásticamente, en el título de la canción alterada, con las letras como Es lo que la red quiere. ¿Por qué se molestan en quejarse? La decisión no fue bien recibida por el equipo existente. El espectáculo duró solo 13 episodios. Pinky Cerebro ganó varios Emmy y premios Annie. En 1996, la serie ganó un premio Emmy por programa animado para el episodio Una Navidad con Pinky Cerebro. La serie en sí ganó el Daitan Emmy por programa animado Clase Especial en 1999. El episodio La Herencia de las Sibilancias, en el que Cerebro estaba sujeto a los efectos de fumar por una compañía de tabaco, ganó un premio Prince por su mensaje contra el tabaco. ¿Y qué les pareció la historia de Pinky Cerebro? ¿Les gustó? ¿Recordaron esos momentos de infancia tan lindos de ver estos hermosos ratoncitos? Bueno, yo soy escultora, así que voy a hablar un poquito de cómo llegué a revisar estos personajes. Acá se los acerco. Este es Cerebro, que es uno de mis favoritos. No sé con cuál quedarme. ¿Ustedes cuáles son sus favoritos? Cerebro, ¿Cerebro o Pinky? Déjenme en los comentarios cuando les gusta más. Acá está. Y acá está su compañero fiel, Pinky. Para que lo miren. Bueno, estas figuras miden 16 y 26 centímetros. Y les paso a comentar cómo llegué a realizar esto. Siempre lo que trato de buscar son las referencias, porque es bastante complejo pasar del 2D al 3D. Así que busco lo que se llama Model Sheep. Así tengo las vistas de los personajes. Luego lo paso a modelar en plasticera, a la escala que yo quiera modelarlo. Y luego de ahí, realizo un molde de caucho de silicona para hacerla colada en resina, ensamblar, lijar, aplicarle pradina. Y finalmente pintarlos y barnizarlos. Es todo el proceso. Así que bueno, si les gustan estos hermosos ratoncitos de Pinky Cerebro, pueden ver o visitar mi tienda de EPSI, que es www.viviancosia.epsi.com Y también seguirme en Instagram, donde ahí subo fotos de todos mis procesos creativos, que es arroba Viviancosia. Y también comentarles una novedad, que los que están interesados, voy a abrir mi canal en Patreon, donde ahí voy a profundizar sobre cómo realizar las esculturas. Va a haber distintos ítems, como ver el tema de moldes, cómo plantear tu cartoon. Así que bueno, después voy a ampliar más lo que es el detalle de Patreon y pueden meterse ahí para ver las opciones que hay. Y bueno, si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, déjenme un like. Si les interesa compartirlo con un amigo que es fanático de los cartoons, como yo, lo pueden compartir en sus redes. Y nos vemos en el próximo capítulo de Retro Cultura. ¡Gracias!